Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta presentación del anuario climático 2022. Arrancamos con esta sesión y para ello doy paso a Clara Arza, presidenta de la Red Española del Pacto Mundial. Clara, buenas tardes, cuando quieras. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bienvenidos a todas y a todos. Es un placer estar aquí esta tarde para presentar el tercer anuario sobre la acción climática empresarial de España. Un año más, el Pacto Mundial de Naciones Unidas y CODES, nos unimos en Alianza para presentar el anuario climático 2022 bajo el título Empresas por el Cero Neto y la Acción Transformadora. La emergencia climática ha entrado en un estado de código rojo. Abordarla con la ambición necesaria solo puede hacerse con el esfuerzo de todos y el sector privado es crucial para conseguirlo. Sin duda, todos los agentes de la sociedad tienen su desafío en este desafío contra el reloj, su responsabilidad en este desafío contra el reloj. En esta publicación buscamos visibilizar la implicación del sector privado español en los principales marcos de acción climática y su transformación hacia modelos de negocio que se aline con la limitación del calentamiento global 1,5 grados centígrados, límite deseado que marcó el Acuerdo de París. Y sobre todo, buscar que cada vez más empresas españolas conozcan estos marcos y se adhieran a ellos para combatir eficaz y científicamente el calentamiento global. Es importante destacar que nos basamos en iniciativas, en índices nacionales e internacionales que marcan el tablero de juego más estandarizado, donde las empresas trabajan, porque esto nos permite hacer seguimiento anual y extraer conclusiones realistas y comparables. Al iniciar los datos recopilados, por ejemplo, vemos que las empresas españolas están respondiendo al desafío alineándose con escenarios más ambiciosos, donde aún se necesita una mayor movilización del sector empresarial. Durante el último año, 29 organizaciones españolas, que quiere decir un 81% más que el año pasado, se sumaron a la iniciativa Science Basis Targets, comprometiéndose a establecer objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia. Y el 72% de las empresas con objetivos aprobados en la iniciativa se encuentran alineadas en este escenario 1,5 grados centígrados. Para lograr los objetivos globales se necesitan reducciones profundas e inmediatas. Las empresas comprometidas lo están haciendo bien, pero se necesita extender un compromiso y la acciona un número mucho más alto del tejido empresarial. Dentro de este llamamiento hago especial hincapié en las empresas medianas y pequeñas. Son pocas las pymes con objetivos homologados por la ciencia. Aunque eso sí, el 47% de las pymes españolas que establecen un objetivo lo hacen al máximo nivel de ambición. Quiero apelar a la audacia de este tipo de organizaciones. Existen modelos pensados para ellas. Transformar nuestra economía no será posible sin su acción. Para el siguiente anuario me gustaría ver en este caso un número más amplio de empresas comprometidas. En el caso de las grandes empresas anhelamos la aprobación oficial de sus compromisos con el cero neto. Con los análisis de estos tres años los lectores comprobarán el papel principal que tiene el sector financiero en la transición económica a través del impulso de las finanzas sostenibles. Algo que como pacto mundial nos ocupa. Por eso animamos a conseguir más actores a favor de las finanzas sostenibles. Creemos que eso unido al desarrollo continuo de legislación en materia de sostenibilidad va a acelerar que la balanza se incline a favor de la descarbonización de la economía. Intimamente relacionado con el clima desde Naciones Unidas hace un llamamiento a la producción y uso de la energía. En este sentido rescato las últimas peticiones del secretario general que tienen sentido en el marco de este evento. Como por ejemplo eliminar las barreras que dificultan la libre transferencia de tecnología. Reformar la burocracia para acelerar las energías renovables. Multiplicar las inversiones en estas o revisar las subvenciones que existen a la fósil. Desde el pacto mundial de Naciones Unidas España seguimos trabajando y apoyando a las entidades en su camino hacia el cero neto. Progresivamente ampliamos nuestros servicios y recursos para hacer que esto ocurra. En este sentido me gustaría destacar que las empresas adheridas al pacto mundial tienen un mejor desempeño climático que la media. Representan por ejemplo el 72% de las empresas con objetivos aprobados basados en la ciencia y el 90% de las que pertenecen a la lista A que la encuesta de CPD. Para despedirme me gustaría citar a Torrio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Sin reducciones inmediatas y notables de las emisiones será imposible limitar el calentamiento global al 1,5 grados centígrados. No obstante cada vez hay más pruebas de los efectos positivos en las acciones climáticas. Las promesas y los planes climáticos deben convertirse en realidad. Muchas gracias y esperamos que os inspiremos a través de este evento para seguir trabajando. El tiempo se agota. Necesitamos acciones drásticas y urgentes. Es ahora o nunca. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias Clara Arpa, presidenta de la Red Española del Pacto Mundial. En su intervención Clara Arpa ha explicado, ha esbozado un poco el por qué y el para qué y en parte el qué de este anuario. Y por eso yo me voy a limitar a dos cosas. A dar las gracias por un lado y por otro un consejo. Gracias por un lado a los impulsores de las iniciativas internacionales y nacionales que en el anuario se señalan. Crear algo es muy complicado. Hacer que algo nazca es muy complicado. Gracias también a las empresas españolas y administraciones públicas españolas que se adhirieron voluntariamente a los compromisos voluntarios de las entidades más pioneras en la COP. Justamente esta mañana en un evento que participaba del sector sanitario se hablaba de eso y también se hablaba del compromiso en relación con el metano. Es decir, que esas iniciativas internacionales mueven voluntades. Gracias también a las empresas y consejos de administración, las empresas grandes que deciden arriesgar, ser pioneros y caminar hacia el cero neto. Y gracias también, porque a veces no se tiene en cuenta, a esos departamentos de sostenibilidad medioambiente que son los que empujan ese cambio empresarial. Al final se deciden los consejos de administración, lo deciden los presidentes, presidentas, pero se prepara de estos departamentos que a menudo tienen que trabajar recontracorriente. Gracias también a las pequeñas empresas. Muchas de las pequeñas empresas tienen que resolver grandes desafíos para caminar por estas iniciativas internacionales. Yo creo que es muy necesario destacar eso. Gracias a las más de 500 personas que se inscribieron en este acto. Gracias a los asistentes que ahora estáis ahí y que habéis decidido que una parte de vuestro tiempo participar en este evento. Gracias a la gente que lo verá después. Porque de alguna forma, la presentación de este anuario tiene como finalidad el animar al cambio a otras entidades. Y gracias a la red española del Pacto Mundial, que es la principal red del Pacto, y que es con la que este anuario por tercera vez lo realizamos conjuntamente. Muchas gracias a la red y muchas gracias al buen equipo de la red. Y también muchas gracias al equipo de CODES que ha participado. Yo hago esta enumeración de gracias porque yo creo que en nuestro país estamos perdiendo esta virtud de agradecer. Y yo quería empezar con este listado de agradecimientos que es el que permite que este acto ocurra. Y el consejo que yo quería dar, y con esto acabo, es que seguramente cualquier actividad empresarial sea grande, como poner paneles solares enormes en un territorio, o molinos, o una empresa de transportes, pero también con una pequeña tienda de cosmética natural en una calle, cualquier iniciativa empresarial en el fondo es una apuesta. Es una apuesta de que el tema va a funcionar, la ubicación va a funcionar, el momento es el adecuado. Y esa apuesta, para hacer una apuesta, porque en el fondo esto es un viaje a la sostenibilidad, un viaje hacia el futuro, que no sabemos, pues lo más importante es no equivocarse de dirección. Entonces yo diría, si hay gente que tiene dudas en la cabeza de por dónde irá el mundo económico, empresarial en el futuro, pues yo le recomendaría, mire usted, querido amigo, querida amiga, las iniciativas que están desarrollando las empresas que se mencionan en este armario, porque aquí verá usted por dónde va a ir el futuro. Ese sería mi consejo a las empresas que estén dudando de por dónde caminar. Por aquí está yendo el futuro, por aquí están caminando las empresas pioneras. Este sería un poco mi consejo. Y daríamos paso, me han dicho, a la presentación un poco de los resultados del anuario, de las principales claves de ese anuario, que van a realizar Javier Molero, por parte de la red española del Pacto Mundial, y Pablo Renéchea, por parte de CODES. Javier y Pablo, cuanto queráis. Muchas gracias, Víctor. Y aprovechando los agradecimientos, también gracias a ti y a Clara por inaugurar de forma estupenda a la jornada. Bueno, como bien ha dicho Víctor, voy a empezar explicando un poco la publicación que presentamos actualmente, el anuario climático 2022, Empresas por el Cero Neto y la Acción Transformadora. Y me gustaría empezar afirmando que, aunque todos los actores tienen un rol importante en la lucha contra el cambio climático, la economía baja en carbono solamente será posible con una participación proactiva y ambiciosa del sector empresarial. Es por ello que, desde CODES y desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas-España, hemos querido, en esta tercera edición del anuario climático, centrarnos en analizar las principales iniciativas internacionales dirigidas a empresas que están logrando penetrar en el tejido empresarial español y que están centradas en lograr los objetivos climáticos ambiciosos a nivel global, con el foco, por supuesto, en la neutralidad de carbono para el año 2050. De ahí, el título del anuario en 2022, Empresas por el Cero Neto y la Acción Transformadora. Vamos ya a ver de forma rápida el índice de la publicación. Simplemente que entendáis que lo que estamos haciendo en esta publicación es analizar la participación de las empresas españolas en las principales iniciativas internacionales en materia de lucha contra el cambio climático. Science Best Target, CDP y luego, además, también analizamos adicionalmente otra serie de iniciativas, muchas de ellas relacionadas con Women Business y también otras iniciativas relacionadas con el sector financiero e inversor. Sin más dilación, vamos ya a ver los resultados de Science Best Target. Según los datos disponibles, a finales de abril de 2021 ya son 3.005 empresas en todo el mundo las que se han comprometido con la iniciativa de Science Best Target. En España son ya 65 las empresas adheridas a la iniciativa. Y un muy buen dato es que en el último año se han sumado hasta 29 organizaciones. Pueden parecer pocas, pero no lo es, ya que la iniciativa está adquiriendo un crecimiento exponencial importante en los últimos años. Del total de las 65 adheridas actualmente entre las empresas españolas, 32 además ya han conseguido fijar la aprobación de sus objetivos. Por otro lado, vemos una tendencia positiva respecto al tipo de objetivos que fijan las empresas españolas. Science Best Target distingue sus objetivos según el límite del calentamiento global con el que se alinean. Así, los objetivos más ambiciosos establecen el límite de este calentamiento en 1,5 grados centígrados. Y como vemos, en 2020 había muy pocas empresas españolas en la iniciativa y las que había tenían objetivos centrados en el escenario de 2 grados centígrados. Actualmente, la mayor parte de las empresas cuentan con objetivos fijados en el escenario de 1,5. Adicionalmente, en la próxima diapositiva vemos cómo en el Pacto Mundial de Naciones Unidas sigue llamando a la acción a las empresas para responder ante la emergencia climática alineándose con los objetivos más ambiciosos a través de la campaña Business Ambition 4.1.5. Hasta la fecha, más de 1.400 compañías a nivel mundial han respondido a esta llamada, 38 de ellas españolas. Por otro lado, una cuestión muy importante es atajar o acabar con las emisiones de alcance 3. Esto es una estrategia crucial en la lucha contra el cambio climático por parte de las empresas, ya que en la mayoría de los sectores, la mayor parte de las emisiones se producen en la cadena de suministro. Actualmente en España, un 94% de las corporaciones que cuentan con objetivos aprobados de size-based target ya incluye objetivos de disminución de emisiones de alcance 3. Este dato es muy positivo porque en 2021 este dato era solamente de un 65%. Por lo tanto, ha aumentado también exponencialmente respecto al año pasado. Vamos ahora a hablar del estándar del cero neto. En octubre de 2021, Science Best Target publicó el estándar para el cero neto, la primera iniciativa mundial para el establecimiento de objetivos corporativos de cero emisiones netas de acuerdo con la ciencia. El compromiso con el cero neto es una novedad, por lo que aún es bajo el nivel de compromiso empresarial a nivel global. No obstante, ya son más de 1.000 empresas las que se han comprometido con el cero neto, aunque solamente 13 a nivel global ya tienen establecidos sus objetivos con esta nueva metodología. Y son 23 empresas españolas las que ya se han comprometido también con el cero neto, aunque aún ninguna haya establecido específicamente estos objetivos. Como decimos, es un estándar muy nuevo y somos muy optimistas respecto al mismo, ya que queremos que en 2022 es un año clave para que más empresas se unan a la llamada del cero neto. Vemos ahora la comparación de España con otros países. España se encuentra en el puesto número 12 en el ranking de países con mayor participación empresarial en ScienceVisTarget, con 65 empresas, como hemos comentado antes. A nivel español, ocupamos el octavo lugar detrás de países como por ejemplo Francia, que cuenta con 160 empresas, Suecia con 155 o Alemania con 154. Respecto al compromiso con el cero neto, los países que lideran este ranking serían Reino Unido y Estados Unidos, que concentran el 38% de las empresas ya comprometidas. En este caso, España ocupa el lugar número 13. Por lo tanto, vemos cómo es necesario aumentar el porcentaje de empresas españolas para equipararnos a determinados países, tanto a nivel global como a nivel europeo. Por lo tanto, también hacemos esa llamada a que las empresas españolas sigan adhiriéndose a ScienceVisTarget. Vamos ahora a ver el enfoque sectorial. A nivel de compromisos, los sectores con mayor presencia entre las empresas españolas en ScienceVisTarget son las entidades comercializadoras de electricidad y energía, las de construcción e ingeniería, las de hostelería y turismo y las de software y servicios. Y si analizamos las empresas con objetivos ya aprobados, destacan otros dos sectores, el de servicio de telecomunicaciones y el de venta al por menor. En cuanto a las empresas del IBEX 35, la muestra de las mayores empresas en términos de capitalización bursátil es un buen barómetro del compromiso del tejido empresarial en un país en materia climática y en España el desempeño de las empresas del IBEX 35 refleja cuánto se ha avanzado en este sentido. Vemos como 14 de las 35 empresas del IBEX 35 ya se han comprometido con el establecimiento de objetivos en ScienceVisTarget. De esas 14 empresas, 9 ya tienen objetivos aprobados en línea con el 1,5 y 7 empresas del IBEX 35 ya se han comprometido con el 0 neto. Si hacemos una comparación con otros índices bursátiles europeos, vemos que las empresas del IBEX 35 se encuentran por detrás de compañías de otros índices bursátiles de referencia en la Unión Europea, como puede ser el CAC 40 en Francia o el DAX 40 en Alemania, aunque se situaría por delante del índice FPS-MIR en Italia. Por lo tanto, luces y sombras en relación a este ranking de índices bursátiles. En cuanto a las pymes, vemos que aún hay una escasa participación de las mismas en ScienceVisTarget. El proceso simplificado habilitado para este tipo de empresas que lanzó la iniciativa en 2020 parece estar despegando, aunque de forma lenta actualmente. Aunque sí que es cierto que 413 empresas se han sumado a la iniciativa utilizando esta vía a nivel internacional. Y aunque esta cifra casi quintuplica la observada en 2021, es un número que creemos que aún es mejorable. A nivel español, vemos que tan solo 9 pymes se han adherido a ScienceVisTarget usando la vía simplificada. Por último, me gustaría destacar el trabajo desarrollado de la iniciativa Climate Ambition Accelerator, uno de los programas pioneros del Pacto Mundial para capacitar y formar a las empresas en materia de lucha contra el cambio climático. 73 empresas se han adherido al programa en la segunda edición que hemos lanzado hace unas poquitas semanas. Y en esta segunda edición que llevamos a cabo en España, pretendemos que sea tan exitosa o al menos al mismo nivel que la primera, donde hemos conseguido que más de un 93% de las empresas que participaron en 2021 fijen objetivos de reducción de emisiones y hasta un 76% estén ya adheridas o se vayan a adherir próximamente a ScienceVisTarget. Estas han sido algunas de las principales conclusiones. Las volvemos a ver aquí en pantalla. El puesto número 12 en el ranking de países con mayor participación empresarial es ScienceVisTarget por parte de España. 65 empresas adheridas a ScienceVisTarget y 32 de ellas con objetivos aprobados entre las empresas españolas. Un 40% de las empresas del IBEX ya están adheridas a ScienceVisTarget. Aún tenemos que mejorar en el ámbito de las pymes porque solamente 9 se han adherido por el proceso simplificado de la iniciativa. Y un dato interesante es que el 68% de las empresas comprometidas con ScienceVisTarget también están adheridas al Pacto Mundial de Naciones Unidas. Doy paso ahora a Pablo Barrenechea, el director de Acción Climática de CODES, para que nos muestre el resto de datos del informe, principalmente aquellos relacionados con CDP y otras iniciativas. Muy bien, muchas gracias Javier. Sigo con el índice de la presentación y seguiremos con el resultado de las empresas españolas en el índice de CDP 2021. Como saben, CDP se dirige a las mayores empresas en términos de capitalización en el mundo, favoreciendo el vínculo entre la información ambiental y la información financiera. A lo largo de 2021, la participación en la encuesta en el Estado Español aumentaron el 24%, siendo 66 las empresas que responden a la cita de encuesta. El 40% de las empresas alcanzaron el nivel de liderazgo, A o A menos, y el 41% un nivel de gestión, el B o B menos. Tenemos que tener en cuenta que solo el 18% de las empresas que responden obtienen la calificación C o D, concienciación y divulgación, que son las dos calificaciones mínimas dentro de CDP. Tenemos que contrastar lo que a nivel global, tres cuartas partes de las empresas encuestadas adquieren un nivel COD. En torno a las 13.000 empresas que responden a nivel global, estamos en las tres cuartas partes en COD, con lo cual el Estado Español está por encima de la media del mundo. En relación a los sectores claves definidos por CDP, por su impacto en la generación de gases de efecto invernadero y su capacidad de acción, en España encontramos margen de mejora, sobre todo en el rendimiento de empresas vinculadas a servicios, infraestructuras, manufactura, materiales, generación de electricidad y venta al pormen. Y también tenemos que destacar, para terminar, en relación al informe del CDP, que sobre el compromiso de las empresas y la implicación de su cadena de valor en los objetivos climáticos de la organización, solo tres empresas se han unido a este programa del CDP. El 9% de las comporaciones del índice CDP 2021. Todas las empresas, las tres, son del IBEX 35. Para continuar con otras iniciativas empresariales, queremos destacar el trabajo de Women in Business. Women in Business se pone en marcha por sete organizaciones climáticas que promueven que la acción empresarial se dirija a reducir a la mitad las emisiones para 2030 y acelerar la transición hacia una economía cero neta en 2050. La coalición promueve diversas iniciativas, diversificando líneas de acción en la lucha contra el cambio climático. Suman a nivel europeo 1.645 empresas, con datos de abril de 2022, un 91% más que en el año 2021. En el caso del Estado español, son 66 empresas españolas las que están integradas en la coalición, un 53% más respecto al año 2020. Repasamos rápidamente la participación de las empresas españolas en las diferentes iniciativas que promueve Women in Business. Como ha comentado Javier, SBT, 59 empresas, 64% más que en 2021. En CPLC, 6 empresas ponen precio al carbono, internalizando su coste y facilitando la gestión del riesgo climático. No ha aumentado respecto de las cifras del año pasado. En Recién, 5 empresas se comprometen a que el 100% de la energía eléctrica consumida provenga de fuentes renovables. No han aumentado los datos de empresas respecto del año 2021. En EV100, una empresa se compromete a que el 100% de los vehículos de las compañías en eléctricos, los mismos datos que en el año 2021. En Climate Pledge, 9 empresas se comprometen a alcanzar el cero neto en 2040, lo que supone 50% más de empresas que en el año 2021. Y por último, las recomendaciones del grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima, que promueve la transición nacional con una baja en carbono, se integra con 21 empresas y 27 entidades financieras. Esto nos da paso a otras dos acciones. No queremos dejar pasar la oportunidad de citarlas. Son Resto Cero y Resto Resilience. Las dos iniciativas empresariales, el camino hacia el cero, respaldadas por Naciones Unidas. En el caso Resto Cero, moviliza a 7.126 empresas, datos de abril de este año, un 230% más que en el año 2021, que se comprometen a tomar medidas rigurosas para reducir a la mitad de las emisiones globales para 2030 y la descarbonización en 2050. Animamos a revisar en la página web de Climate Action de Naciones Unidas las adhesiones españolas, que son múltiples, y poder tener toda la información de las empresas que ya están en la carrera hacia el cero. En relación a Resto Resilience, busca adhesiones para que 4.000 millones de personas, de grupos y comunidades vulnerables, sean resilientes al cambio climático para 2030 y recién ha comenzado esta carrera hacia la resiliencia. El anuario, como ha comentado Javier, al presentar el índice, recoge también los esfuerzos que se están llevando a cabo en un sector que Clara Arpa nos decía clave para acelerar la acción climática como es el sector financiero inversor. De esta manera, se subraya este rol fundamental y destacamos entre las diferentes propuestas identificadas la Glasgow Financial Alliance Fornecero, en la que participan 10 entidades en España que reúne a 450 entidades financieras gestionando 130 billones de dólares que se comprometen al acelerar la descarbonización de la economía. Clima en Acción 100+, coalición de 700 inversores, aumentado en un 23% el número de inversiones, están gestionando activos por valor de 68 billones de dólares, un 114% más respecto al año 2021 y seleccionan empresas que se consideran claves para impulsar la transición hacia las emisiones netas cero, invertir en medidas para generar el cambio climático. En esta coalición, de las 166 empresas seleccionadas en el mundo, tres son españolas, integradas por Iberdrola, Naturi y Resol. Por último, vamos a citar tres iniciativas que buscan establecer principios que ayudan a las entidades financieras a alinearse con objetivos de desarrollo sostenible. Por un lado, los principios de inversión responsable, los principios para la dirección financiera sobre inversiones y finanzas en ODS y, por último, perdón, los principios de banca responsable. En el caso de los principios de inversión responsable, 120 entidades en España, un 114% más respecto al año 2021, se han integrado en los principios aceptando criterios ambientales, sociales y de gobernanza en sus prácticas de inversión. En cuanto a los principios para la dirección financiera sobre inversiones y finanzas en ODS, está alineado con la coalición de directores financieros por los ODS de Pacto Mundial de Naciones Unidas, hay cuatro empresas firmantes en el Estado español. El objetivo es crear un mercado de 10 billones de dólares para la financiación de la Agenda 2030. Y, por último, teniendo en cuenta los principios de banca responsable, un objetivo busca dirigir las actividades financieras hacia el logro de los ODS y el Acuerdo de París, incluye de los 275 empresas a 10 entidades españolas. En definitiva, y como conclusión de esta parte del informe, queremos destacar que, en relación a los indicadores de CDP, vemos un aumento en la participación de las empresas españolas y vemos, sobre todo, también un aumento en el nivel de reporte al cuestionario. El 40% de las empresas españolas obtienen una clasificación de A o A negativo, mientras que el 41% un B o B negativo. Están en la parte alta del liderado y gestión de la acción frente al cambio climático. También vemos como las iniciativas dirigidas a diversos actores siempre relacionados con el sector privado, además de mitigación que integran también la adaptación y son ejemplos de cómo está avanzando la ambición climática en el sector. Y, por último, hemos podido comprobar también cómo en el sector financiero está adquiriendo un rol protagonista con estas diferentes propuestas y la integración de empresas españolas en el entorno de las iniciativas vinculadas al sector financiero. No quiero finalizar sin subrayar la importancia del sector privado de las empresas en la aceleración de la acción climática. Necesitamos nuestro protagonismo integrando los objetivos del Acuerdo de París en la gestión de vuestros negocios, tanto en medición, lógicamente, en la huella de carbono para poder implementar medidas de reducción de emisiones teniendo en cuenta los objetivos marcados por el Acuerdo de París. Pero también desarrollando los cambios tecnológicos necesarios para alcanzar cuanto antes la descarbonización. Y, desde luego, y por último, vuestra capacidad de movilización como modelos para otras empresas implicando a vuestros proveedores y promoviendo el cambio cultural necesario para implementar una economía baja en carbono. Promoviendo ese cambio en vuestros clientes, en vuestros seguidores y también en vuestro personal laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier Molero, director de proyectos y Agenda 2030 del Pacto Mundial de Naciones Unidas de España, y Pablo Barrenechea, director de acción climática de CODES. Yo, cuando estaba escuchando este condensado informe de iniciativas, proyectos, los cambios, los aumentos de la ambición en las distintas iniciativas en el mundo y en España, con aumentos a veces del 80, del 60, del 70%, del 90, el pozo que te queda es, por lo menos en mi caso, perdón, me dicen que no beben, lo cual es un problema efectivamente, ¿no? Perdón. Y yo estaba diciendo un poco que el pozo que por lo menos ahí me ha quedado al escuchar a Javier y a Pablo, ¿no? Es que hay un cambio muy rápido, es decir, muchas veces las modificaciones de un año respecto a otro son del 40, 50, 60, 70%, ¿no? Dos, se está haciendo en un momento de pandemia, de crisis, es decir, que de hecho empleamos una expresión en estos tiempos de pandemia que decimos con la que está cayendo, bueno, pues todo esto se ha hecho con la que está cayendo, ¿no? A pesar de la que está cayendo, las empresas están caminando, ¿no? y desde luego el pozo que queda es que hay una carrera hacia el cero y que en esa carrera hay muchas iniciativas y mucha gente que está participando y lo peor que le podía pasar a una empresa es quedarse fuera de la carrera contemplando cómo en la grada viendo cómo en la carrera están participando los pioneros, o sea, que en ese sentido yo, el pozo que me queda es un pozo muy positivo. Ahora vamos a recoger a través de tres vídeos, ¿no? Los testimonios de tres experiencias climáticas empresariales que se han seleccionado y que son muy significativas. Una, que lo va a presentar Marta Subiray Roca, presidenta de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Empresa Pública, ¿no? Otra, Luis Artola, director general de Plastigaur, ¿no? Y finalmente, Sabina Fluxá, vicepresidente y CEO del grupo Iberostar. Son tres iniciativas muy distintas pero que se recogen como un ejemplo de las cientos de iniciativas que se están desarrollando en nuestro país por parte del sector empresarial. Entonces, me parece que ahora vais a poner los vídeos, ¿verdad? Quiero agradecer a la Red Española del Pacto Mundial y a la Fundación Ecología y Desarrollo la oportunidad de compartir nuestros compromisos y prácticas para frenar el cambio climático. En Farrucarrils, a la Generalitat de Cataluña, somos muy conscientes de la importancia de incrementar la ambición climática para que la temperatura global no aumente más de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. y para conseguir y para conseguir este objetivo las empresas de transporte y muy especialmente del ferrocarril tenemos un papel clave en la descarbonización de la movilidad. Por ello, el compromiso de Farrucarrils con la descarbonización se basa en muchos. En diciembre de 2019 nos adherimos a la campaña Business Ambition for 1,5 to Greece, a la iniciativa Science Based Targets y a Women Business Coalition. Y en diciembre de 2021 Ferrocarril se convirtió en una de las primeras empresas ferroviarias del mundo con sus objetivos climáticos validados por la iniciativa Science Based Targets. Trabajamos en la disminución de un 92% de las emisiones del alcance 1 y 2 y de un 57% de las emisiones del alcance 3 para conseguir alcanzar el net zero en el año 2030. Y lo estamos haciendo pasando de las palabras a los hechos concretos. Tres ejemplos. Desde 2019 toda la energía eléctrica que utilizamos es de origen renovable y desde 2021 tiene 100% origen solar. También estamos renovando la flota de vehículos empresariales para descarbonizarla completamente en el año 2025. Actualmente ya hemos renovado el 30% de nuestros vehículos. Y a finales de 2022 en el ámbito de las mercancías habremos renovado las locomotoras diésel por locomotoras híbridas reduciendo alrededor del 80% de las emisiones. Tenemos claro que la lucha contra el cambio climático nos interpela a todos y a todas y que requiere de grandes alianzas para hacerle frente. Somos activistas contra el cambio climático y queremos liderar el proceso para contribuir efectivamente a la descarbonización del planeta. Seamos pues activistas para ser cada día mejores. Impulsada desde la dirección desarrollamos progresivamente la sostenibilidad de los finales transversales de nuestra situación. Por ello en línea con la emisión climática de 1,5 grados hemos transformado el modelo económico lineal en uno circular para aumentar la eficiencia de productos materiales reduciendo la generación de residuos y las emisiones de gases de efecto inocadero en un 50% de los alcantes 1 y 2 para 2030. Hemos ecodiseñado nuestros productos utilizando materia prima reciclada y fabricando productos 100% reciclados. Además de la mano con la innovación y creando alianzas con proveedores empleamos nuevas tecnologías como el reciclado químico para presentar nuestros clientes de soluciones sostenibles innovadoras y de calidad. En los últimos dos años el mundo ha vivido las consecuencias de una pandemia global. Pocos sectores han resultado tan afectados como el turismo. La respuesta de Grupo Hidrostar fue rotunda no dar un paso atrás en nuestro modelo de turismo responsable. Somos una multinacional española 100% familiar con más de 60 años de historia en el turismo y cuya principal actividad es el negocio hotelero con más de 100 hoteles en 16 países de todo el mundo. Contamos con un movimiento pionero llamado Wave of Change que promueve la salud de los océanos y las personas y que cuenta con tres pilares clave la economía circular consumo responsable de pescado y marisco y salud costero. Este movimiento ha inspirado nuestra propia Agenda 2030 y avanzamos en este camino de la mano de la ciencia. Con respecto a nuestras políticas de economía circular nuestro primer pilar seremos libres de residuos destinados a vertedero en 2025 y nos comprometemos a ser neutrales de carbono en 2030. Los plásticos de un solo uso ya están fuera de nuestras operaciones a nivel global hasta donde la legislación lo permite. Además hemos anunciado este año la creación del equipo 3R el primer departamento del sector turístico para eliminar el desperdicio en hoteles que suma hoy más de 130 personas en 41 hoteles del grupo. Para combatir la crisis climática el sector turístico se ha marcado de forma global el objetivo de ser neutral en emisiones en 2050. Nuestro reto como empresa es lograrlo en el 2030. Contamos con un plan de eficiencia energética para reducir el consumo un 8% a nivel global en 2022 y un 35% para 2030. Este año la totalidad de nuestro porcelio en España consumirá electricidad proveniente de energías con garantía de origen. Con respecto al segundo pilar el consumo responsable de pescado y marisco nuestros hoteles de Iberostar ya sirven a nuestros clientes un 80% del pescado y marisco proveniente de fuentes responsables. Para 2025 prevemos que sea ya un 100%. Y por último a través de nuestro tercer pilar la salud costera que promueve la investigación y el desarrollo queremos proteger el ecosistema marino que rodea a nuestros hoteles. Además queremos compensar nuestra huella en un 75% con soluciones basadas en la naturaleza mediante programas que protegen y recuperan las costas praderas marinas arrecifes de coral y manglares entre otros tanto en Europa como en América. Grupo Iberostar seguirá derribando barreras y forjando relaciones que nos ayuden a lograr nuestros objetivos apostando por liderar un turismo responsable centrado en las personas y el entorno que genere valor en las comunidades en las que operamos y que contribuya a la regeneración de los ecosistemas que nos rodean. Tenemos ante nosotros la responsabilidad de decidir cómo queremos que nos recuerden y qué legado queremos dejar a las futuras generaciones. han sido amigos y amigas tres iniciativas que decía que han sido amigos y amigas tres iniciativas que inspiran seguro que animan a la acción y que de alguna forma también lo que lo que hacen es incrementar por así decirlo el índice de esperanza en que podemos resultar exitosos en esta batalla extremadamente difícil frente al cambio climático. Y quería dar paso a una entrevista en que el entrevistado es Luis Fernando Doamaral CEO de Science Best Target ¿no? Yo cuando hablaba de las iniciativas y agradecía esas iniciativas internacionales porque decía es que es muy complicado empezar algo es muy complicado empezar algo y empezarlo globalmente ¿no? si hay alguna desde mi punto de vista ¿no? que ha significado un antes y un después en el compromiso de la acción climática responsable en el mundo empresarial es Science Best Target porque en definitiva significa alinear los objetivos de la empresa con lo que requiere lo que dice la ciencia que deberíamos hacer globalmente y esto es extrañamente difícil y es muy complicado hacerlo a nivel empresarial cada empresa pero también es muy complicado haberlo puesto en marcha o sea que muchísimas gracias Luis Fernando ¿no? y lo va a entrevistar Cristina Sánchez que es la directora ejecutiva de la red española del pacto mundial yo decía lo decía un poco de pasada ¿no? que es la principal red ¿no? y alguien pensará que lo es en términos relativos ¿no? porque efectivamente somos la decimotercera la decimocuarta economía mundial no nos correspondería ser la primera red bueno pues España es la primera red y en buena medida eso se debe al equipo humano y a la dirección que desarrolla Cristina como directora de esa red entonces Cristina cuando quieras muchas gracias Víctor como siempre es un placer estar contigo en estos encuentros y por tus cariñosas palabras y bueno y un placer sobre todo poder estar aquí con Luis aunque sea virtualmente a ver si la próxima vez lo podemos hacer presencial pero bueno es un verdadero honor porque como decía Víctor es verdad que para el pacto mundial ScienceBestTarget es sin duda la iniciativa de referencia la iniciativa en la que vamos de la mano ¿no? en esa motivación y en ese acompañamiento a las empresas en esa reducción de emisiones y en esa lucha contra el cambio climático con lo cual Luis bienvenido es un auténtico placer tenerte entre nosotros y me vas a dejar que te presente rápidamente porque tienes una trayectoria profesional realmente interesante Luis antes de incorporarse a ScienceBestTarget fue director de materias primas y finanzas en el World Resources Institute dirigiendo el trabajo relacionado con las cadenas de suministro mundiales también en dicha institución dirigió el equipo de desarrollo de productos para Global Forest Watch soluciones basadas en la tecnología para supervisar los bosques del mundo y además Luis ha desempeñado ya a título personal varios cargos en consejos de administración externos como miembro del comité de crédito del Green Fund un mecanismo de financiación mixta multimillonario que invierte en agricultura sostenible además el consejero de innovación y sostenibilidad de Minerva Foods el mayor exportador de carne vacuna de América Latina y como miembro además adjunto del comité directivo de la Tropical Forest Alliance anteriormente Luis trabajó en el sector financiero como jefe de sostenibilidad de Rabobank en América del Sur y formó parte de la junta directiva del Fondo Nacional para el Cambio Climático del Gobierno Brasileño entre otros cargos Luis tiene además un máster en Economía Internacional por el Instituto de Estudios Políticos de París y un doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sao Paulo así que Luis antes de nada primero enhorabuena por este puesto tan interesante y si te parece te lanzo ya una primera pregunta vinculada también un poco con la presentación que te hacía Víctor ¿cómo te planteas este reto de liderar una iniciativa como Science Based Target en un momento además en el que la emergencia climática es probablemente el mayor reto del siglo? Bueno muchísimas gracias Cristina es un placer enorme estar acá gracias al Pacto Global de España por invitarme ya empiezo disculpándome por el portuñol voy a intentar el mejor hacer hablar el español pero voy a hacer errores así que ya pido disculpas a los participantes pero estoy muy ilusionado de juntarme a la iniciativa es impresionante lo que BTI desarrolló y en tan poco tiempo ha creado el estándar para el sector un estándar mi trabajo ahora es encabezar ese crecimiento para que sigamos creciendo creo que hay cuatro cosas principales que tenemos que hacer la primera cosa describo que somos como una startup que estamos en el momento de consolidarse entonces una cosa que estamos haciendo es consolidar nuestra estructura de gobierno y equipo de la iniciativa para tener la iniciativa de más grande más solidez en el término de gobierno el otro es garantizar que seguimos en todas las tomadas de decisiones que la ciencia prevalezca eso es muy importante porque como decía Víctor eso es esencial lo que hace nosotros distintos el punto tercero es acelerar el crecimiento estamos en un crecimiento exponencial pero tenemos que mantenerlo porque tener tres mil empresas es increíble pero no es suficiente hay que llegar a mucho más que eso finalmente tenemos que finalizar el desarrollo de los documentos y guías específicos para sectores distintos tenemos los estándares generalistas generales desarrollamos estándares específicos para algunos sectores y algunos que todavía tenemos que desarrollar bueno finalmente nuestra misión nuestro objetivo es eso impulsionar las empresas para que puedan pasar de hacer algo en el cambio climático para hacer el suficiente de acuerdo con lo que dicta la ciencia ese es el sumario de nuestro objetivo grandes retos Luis pero siempre con ese foco de ambición presentar 6B Starget un poco como una startup es cierto que cuando hace unos años 6B Starget era una iniciativa muy pequeñita y está creciendo exponencialmente como hemos visto en la presentación que nos han hecho Javier y Pablo ¿a qué crees que se debe ese crecimiento? aparte por supuesto del maravilloso trabajo que haces en la iniciativa pero ¿qué contexto crees que ha impulsado que ha hecho palanca para que realmente la iniciativa esté creciendo a ese ritmo? Bueno creo que primeramente como decían antes es el 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 reto climático creo que el sector empresarial algunos ya estaban involucrados pero está llegando al centro del sector financiero nosotros tenemos una teoría que es una teoría nuestra teoría de mudanza no sé cómo se dice en español que es muy embasada en la teoría de la innovación que en cualquier innovación sea un aplicativo de teléfono o una nueva tecnología hay como un los primeros 15 o 20% de los de las empresas o consumidores son los early adopters que ya ya empiezan a usarlo ¿no? hay ese 20-25% que es el el reto principal se pasa como un 20-25% ahí hay un tipping point que el el resto de los de los agentes lo hacen también entonces yo creo que estamos ahí en el tipping point cuando ya estamos llegando a un 20% de algunos mercados que los otros que están afuera están a mirar bueno yo tengo que entrar en ese en ese proceso también entonces creo que los dos cosas el trabajo basado en la ciencia y el segundo ese tip que estamos llegando muy interesante y además también vinculado con lo que comentabas Luis de la ambición de la necesidad digamos de acelerar esos cambios y de esas empresas que van a bueno pues a liderar esa velocidad y esa ambición desde el pacto mundial como sabes estamos animando a nivel mundial empresas a establecer esos objetivos cuantificables al máximo nivel de ambición para nosotros que es obviamente esa trayectoria 1.5 hasta hace poco 6BsTarget también bueno pues aceptaba el nivel de ambición un poco menos ambicioso del 2 de grados digamos en esta nueva estrategia que habéis presentado en 6BsTarget del año pasado se señala que ya únicamente se podrán fijar estos objetivos de nivel de ambición de 1.5 porque este cambio y sobre todo pensáis que las empresas ya están preparadas para ese nivel de ambición de alinearse con el 1.5 o es que quizá ya no tenemos más opción gracias bueno como decían al principio el secretario de la ONU ha sido infáctico es código rojo para la humanidad ahora entonces el nivel de ambición hay que desarrollarse también los dados climáticos de IPCC muestran que aún no es posible limitar el aumento de la temperatura global a ese 1.5 pero ya estamos peligrosamente cerca de eso entonces por eso la Science Based Targets Initiative ha cambiado el nivel de ambiciones aceptábamos antes de ver distintos niveles de ambición como dos grados pero a partir del próximo mes solamente esos objetivos que están alineados con 1.5 van a ser aceptados y eso tiene que ver con ese momento de crisis ese momento climático la base de la ciencia por atrás de Science Based Targets es más o menos hay un como se dice un budget de carbono global y si todos hacen un Science Based Target eso quiere decir que el mundo llegará a 1.5 pero si hay gente que no lo hace quiere decir que otros tienen que hacer más entonces por eso por ese riesgo que hay que estar seguro ahora que todo es de 1.5 por eso ese cambio del nivel de ambición pero quería decir solamente que ya un 68% de todos los nuevos niveles de todos los compromisos ya están alineados con 1.5 y si miramos solamente los nuevos del año pasado creo que más de eso como un 80% tengo que chequear pero creo que como un 80% de los nuevos ya están alineados así que creo que el sector privado ya está en el mismo nivel de ambición también y también vinculando a esto la acogida del estándar cero neto por parte de 6B Starget el año pasado contamos ya con 20 empresas españolas lo hemos visto en la presentación que han hecho nuestros compañeros sobre esas 20 empresas comprometidas ya con el cero neto de 6B Starget aunque todavía no tenemos ninguna bueno es relativamente reciente con lo cual no hay ninguna empresa todavía que haya tenido estos objetivos aprobados por la iniciativa que acogida está teniendo este estándar y como creéis que evolucionarán los próximos años no solo en España sino en general a nivel mundial tenemos dos estándares uno que es del corto plazo para 2030 que tiene ese nivel de ambición de 1.5 y después el estándar de largo plazo que es el cero neto standard que es porque muchas empresas empezaron desde 2019 por ejemplo por ejemplo hacer compromisos de cero emisiones para llegar hasta cero emisiones en 2050 pero el problema es que no había una definición no había estándares entonces estaba muy imposible de comparar lo que era un compromiso real en un compromiso distinto esa falta de definición de estandarización fue lo que hizo que nosotros desarrollásemos ese estándar cero neto que fue lanzado en octubre del año pasado si me acuerdo bien y ahora ya unos 70% de los compromisos nuevos que llegan son de 70% unos 70% son de cero neto así que claro hay el compromiso después hay un periodo que tiene que hacer el plan para someterlo para validación entonces seguro que hay un periodo que va a tardar pero 70% de los nuevos compromisos ya son de cero neto así que está ahí y van a llegar porque están ahora a desarrollar sus planes para validación y ese es un camino sin vuelta porque si queremos llegar a ese 1.25 hay que mirar no solamente 2030 pero también 2050 y finalmente el mensaje final en ese punto es que para el de corto plazo como decíamos ya una mayoría la parte más grande de los compromisos ya incluyen el escopo 3 ¿se viste? el escopo 3 el escopo 3 para el estándar neto del futuro hay que incorporar así que no hay no hay opciones ¿no? entonces también va a desarrollar más y más una demanda en la cadena de suministro como decían antes creo que fue Pablo yo estoy en Davos ahora y estuve en una en una reunión con varios CEOs que tienen ese compromiso y estaba diciendo justamente que la próxima revolución es la demanda en su cadena de suministro para por conta de la gestión de escopo 3 entonces más y más demanda van a venir del mercado también y hay un tema Luis que no puedo dejar de preguntarte uno de nuestros retos de la iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas es cómo abordar o más que cómo abordar cómo acompañar a las pymes a las pequeñas y medianas empresas nosotros como sabes no trabajamos solamente el ámbito del medio ambiente sino trabajamos también el ámbito de los derechos humanos del buen gobierno de las normas laborales y en cada una de estas áreas es cierto que nos damos cuenta que tenemos que abordar a la pyme desde maneras perspectivas diferentes herramientas diferentes y objetivos diferentes supongo que también desde vuestra iniciativa tenéis a la pyme como uno de los retos como una de esas constantes conversaciones sobre qué cómo poder ser útil a este tipo de empresas y cómo acompañarlas y no desde un punto de vista paternalista sino realmente desde un punto de vista activo y de utilidad ¿cuál crees por lo tanto que es el mayor reto que tienen las pymes no tanto iniciativas como las nuestras que las sabemos cómo llegar a esa pyme sino al revés ¿cuál es el reto para la pyme para poder alinear sus estrategias climáticas con Science Based Target y fijar esos objetivos que al fin y al cabo son muy ambiciosos porque no pueden dejar de serlo no pueden dejar de ser de ese nivel de ambición ¿cuál crees que es ese reto principal para la pyme? Bueno es un proceso entonces muchas veces hay falta de recursos y capacidad porque no están involucrados y no hay gente para hacer eso pero creo que está cambiando no solamente como decías vos Cristina no solamente en cambio climático pero cuestiones laborales y todo la cuestión de esas cuestiones de desarrollo sostenible ya están siendo incorporadas así mismo nosotros tenemos el reto también entonces lo que hicimos es consideramos empresas con menos de 500 empleados 500 como pyme y esas empresas entonces tienen una ruta simplificada en SPCI justamente por reconocer que el impacto de las pymes no son tan grandes como las multinacionales y también la capacidad de desarrollar sus targets también no es tan grande hay una ruta simplificada para ellos ese año iniciamos también una ruta simplificada no solamente para el estándar de corto plazo pero también para el estándar de largo plazo y por ejemplo como decía yo hay que tener escopo 3 en las emisiones de largas empresas para las pymes reconocemos que su impacto no es quizás tan grande así que mismo para el largo plazo hay una ruta simplificada para tener sus emisiones mismo que sean solamente escopo 1 y 2 con una tentativa de traerlos conjuntamente finalmente yo creo que uno de los grandes retos no tiene que ver con science based targets pero tiene que ver con como se dice carbon accounting no se puede gerenciar lo que no se puede mensurar entonces el primer paso es mensurar la hoja de carbono de sus operaciones eso es esencial para que se pueda seguir con science based targets así que ese es el primer trabajo cuando lo hacen así así se puede mirar como se puede hacer los los targets y creo que ese es un otro reto no solamente para science based targets pero para todo el ecosistema ecosistema de pacto global que estamos trabajando porque ese es el primer paso una vez que tienen tenemos las rutas simplificadas para desarrollar las pymes sí es un poco la misma perspectiva que utilizamos en el pacto mundial no podemos pedir unos procesos de gestión demasiado largos demasiado duros para la pymes sino identificar cuáles son los retos y a partir de ahí fijando objetivos cuantificables poco a poco y hay otra de las áreas también que nos plantea nosotros un reto como iniciativa y entiendo que para science based también estáis viendo este reto y es el de los sectores nosotros vemos una doble velocidad en el desarrollo sostenible en el mundo empresarial entre unos sectores y otros quizá bueno pues porque los inversores piden más información a ciertos sectores o bien porque los reguladores regulan más nunca mejor dicho en ciertos sectores ¿cómo está trabajando vuestra iniciativa 6Bestarget para fijar esos objetivos basados en la ciencia que se pueda hacer realidad para todas las empresas independientemente del sector obviamente no todos los no todos los sectores tienen un impacto medioambiental igual eso es obvio pero en tu opinión ¿cuáles son esos sectores que deberían liderar la lucha contra el cambio climático y cómo romper esas dobles velocidades entre sectores? Gracias sí hay velocidades distintas creo que hay muchos factores que lo explican la demanda pero también la dificultad hay algunos sectores que son más difíciles bueno nosotros tenemos los estándares globales que son el one size fits all standards que ya se puede ser utilizado por la mayoría de los sectores lo que hacemos después es desarrollar guías específicas o documentos específicos para los sectores más como se dice idiosincrasia idiosincrasia sí y que son más importantes entonces por ejemplo vamos creo que el mes que viene lanzar el guía para el sector agropecuario florestal ya tenemos para el sector de como se dice de ropas de retail no de sí bueno hay algunos otros entonces pero agropecuario florestal energía y combustibles fósiles es muy muy importante que estamos desarrollando transportes acero cemento y construcción son la base de esos guías específicos que estamos a desarrollar ahora porque son los sectores de más importantes que necesitan ese tipo de guías para el reto del cambio climático bueno Luis me encantaría poder seguir hablando contigo durante mucho tiempo porque creo que es sin duda un área apasionante creo que quedan muchos retos creo que también hay muchas oportunidades y sobre todo me gustaría ver como directora del pacto mundial aquí en España que a la vez más empresas españolas se comprometen con los objetivos climáticos de ScienceBaseTarget así que te propongo que nos hagas una llamada a la acción a esas empresas españolas que todavía no se han involucrado con ScienceBaseTarget y que lo hagan dentro de poco gracias sí bueno como decía el crecimiento fue increíble en el último año hemos tenido más demanda que los cinco años antes entonces estamos en ese proceso de tipping point pero tres mil empresas es mucho pero no es suficiente tenemos que llegar a mucho más que eso y ese crecimiento también quiere decir que hay mucho trabajo que hacer para nosotros y para las empresas también una cosa para fijar sus objetivos no es fácil yo sé que no es pero el reto climático no es fácil como decías vos Cristina es el reto más complejo de nuestra generación pero tenemos que hacer algo ya no hay más tiempo aún es posible pero el ticking clock está cambiando entonces estamos en código rojo y los últimos informes del PSC nos dicen que aún hay tiempo entonces la llamada para elecciones invito a las empresas de España que ya están involucradas pero que pueden hacer más hacer parte de los líderes corporativos que están en el lado correcto de la historia y que empiecen su camino para que logremos seguir lo que la ciencia nos está a decir que tenemos que hacer pues muchísimas gracias Luis que bueno pues para compartir también esta oportunidad con los asistentes desde el Pacto Mundial hemos lanzado la iniciativa Climate Ambition Accelerator es un programa acelerador de seis meses para que a través de talleres formaciones online y mesas de diálogo ayudamos a las empresas a establecer esos objetivos ambiciosos basados en la ciencia alineados con 6Bs Target por supuesto para poder tomar esas medidas empresariales y lograr un futuro de 1,5 en la primera edición contamos más de 650 empresas a nivel internacional procedentes de 55 países de las cuales 76 serán empresas españolas este año la hemos lanzado hace muy poquito tenemos 76 empresas ya adheridas a esta segunda edición y esperamos así poder acompañar y seguir ayudando a las empresas en ese compromiso de reducción de emisiones muchas gracias Luis una vez más por estar aquí hoy por acercar la iniciativa de 6Bs Target un poquito más a las empresas españolas y poder compartir con nosotros y nosotras las novedades de la iniciativa así que muchas gracias y Víctor te dejo que cierres la jornada Muchísimas gracias Cristina y Luis Fernando yo creo que hemos tenido todos la impresión de que era un diálogo extraordinariamente nutritivo buenas preguntas y muy buenas respuestas por parte de Luis Fernando hemos entendido yo creo que al oírte Luis el por qué ese relato que ha hecho Cristina de todas tus responsabilidades entonces lo hemos entendido y muchísimas gracias también por tu esfuerzo en hablar ese magnífico portuñol yo creo que todos estamos envidiosos y nos gustaría hablar el portugués también como tú hablas el español o sea que gracias por el esfuerzo pero enhorabuena porque lo hablas muy bien o sea que te hemos entendido perfectamente ha habido dos preguntas no tenemos tiempo para contestar pero sí que quería decir un poco a Felipe Fernández que sí que tenemos que repensarlo todo tenemos que pensar qué pasa con las materias primas con el petróleo con el modelo económico con el modelo de consumo es decir hacer una economía neutra en carbono significa repensar nuestro modelo y tiene razón lo mismo que tiene razón Maite Díaz con la idea de que las pymes deben ser apoyadas desde yo creo que ahí el pacto mundial coincide en la red española y desde luego en ECODES pensamos que las pymes deben ser apoyadas y ya finalmente un poco para concluir yo quería lanzar unos muy cortos mensajes uno animo a los asistentes a que lean el informe a que lean el informe a que vean qué iniciativas son las que están ahí las que se describen quién las está qué empresas están comprometidas con esas iniciativas que elijan a qué iniciativas se adhieren con qué iniciativas se comprometen la que encaja bien con su posición con su modelo de negocio con su momento de la empresa elijan que se planteen qué hacer para desarrollar esa iniciativa que animen a su cadena de valor a que también se inscriban en estas iniciativas que animen a otras empresas porque tenemos que hacer un gran ejercicio de contagio de seducción tenemos poco tiempo se ha dicho Luis Fernando Alaba y yo creo que también ha sido Clara Arpa que hablaba del secretario general de Naciones Unidas y el código rojo que cuando estamos en código rojo tenemos que actuar rápido y en ese sentido tenemos que contagiar a otros tenemos que lucir a otros y yo diría también que no solo animen a otras empresas en España sino que ayuden y animen y colaboren y cooperen con otras empresas en otros países tenemos esa responsabilidad son una de las principales economías del mundo este es un problema global y tenemos que ayudar y además eso es bueno también para consolidar el liderazgo de la Unión Europea es decir la Unión Europea ha apostado por ser un continente climático el primer continente y le irá bien a la industria europea si se ayuda a otros países se ayuda a otras empresas a desarrollar esos compromisos climáticos y acabo con un llamamiento un poco a la esperanza desde luego el pozo que me queda después de oír esa playa de iniciativas de un sitio de otro de unas empresas de un sector de otro es que hay esperanza y es muy importante cultivar la esperanza porque la esperanza es hermana de la voluntad y si la esperanza decae la voluntad también necesitamos mucha voluntad porque esta es una tarea extremadamente complicada y nuestra generación tiene que afrontarla porque es el momento y el tiempo es ahora muchísimas gracias como soñamos y por eso estamos aquí reunidos cosas muy parecidas seguro que nos vemos en otras iniciativas en este camino al cero neto seguro que nos volvemos a encontrar muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos y todas vamos a ver